Ahora este es otro ejercicio de digitación Mira Y la sexta Y la sexta Prima Sexta Prima Sexta Prima Sexta O sea, primera cuerda Y sexta cuerda Bien despacio Y con metrónome mejor Y ahora usted sabe lo que siempre le digo Víndice y medio, índice y medio, índice y medio Y este ejercicio también lo puede practicar con el pucar Bien despacio ¿Entienden? Los ejercicios Y la velocidad Viene poco a poco Pero todo se va logrando poco a poco Poco a poco Y despacio Bien despacio Y asegurando bien Y asegurando bien Y asegurando bien las notas Y escuchando bien el ejercicio La guitarra bien afinada Que siempre se lo estoy diciendo Y todo es perfecto Y practicando bien despacio Y si pueden usar el metrónomo Mejor Metrónomo es importante Y después le van dando velocidad Lo ponen al metrónomo a 60 o 70 Bien despacio Y después lo va aumentando 10 en 10 10 en 10 Como a usted le vaya bien Pero Bien despacio Primero dominen el ejercicio Cualquiera Con ejemplo este mismo Diem despacio Y después le van dando velocidad Todo es poco a poco Y usamos siempre El metrónomo Y este ejercicio Que les expliqué ahora mismo Es un ejercicio Que es muy bueno Este ejercicio Lo mismo hay Para ascendente Que al revés Así Para abajo Para arriba Para abajo Para allá Después pueden hacerlo Bueno Poco en el Después ¿Sí? Muy bien La cuestión es mover los dedos Mover los dedos Y el dedo siempre Ponedlo a través del traste Aquí Atrás del traste Un poquitico Atrás del traste ¿No ves? Para que suene Para que suene bien La cuerda espinada Los dedos de frente A la cuerda Si tienen que meterle El brazo Metan el brazo Lo más que puedan El dedo este Tratando de ocultarlo Lo que puedan Hacen este movimiento ¿Sí? De este movimiento Meten la mano Y poco a poco El dedo aquí atrás Que siempre ¿No ves? Atrás 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 pero la cuestión es buscar la seguridad primero del ejercicio y el sonido después viene la velocidad pero el primero es que se escuchen bien las notas poco a poco bueno muchas gracias por escucharme y hasta la próxima